Hola, soy Benjamín Garré y hoy les voy a contar cómo preparo yo mi mate. Tengo mi matera, por ahí donde llevo las cosas para el mate. Acá tengo el termo, donde cargo el agua caliente. Siempre llevo una botellita de agua natural para acompañar también la hierba. Yo esta me la traigo de mi casa de Buenos Aires y acá tengo mi mate con la bombilla. Para nosotros el mate es como una persona más dentro del ambiente. Nosotros solemos llamarlo como un amigo más. Cada vez que estamos en familia o con amigos o con seres queridos solemos prepararlo y bueno, compartirlo. Podemos tomar durante la mañana cuando nos levantamos, también durante la tarde, luego del almuerzo. Y también hay gente que lo toma a la noche. Yo normalmente tomo por la mañana y por la tarde. Pero bueno, como dije recién, es algo que nos acompaña siempre y bueno, yo lo llevo a todos lados. A continuación les voy a mostrar cómo me gusta prepararlo a mí. Acá tengo una servilleta o un pedazo de papel para ponerle dentro de la calabaza cuando lo termino de limpiar. Bueno, este es mi mate, acá tengo el nombre de mi mujer, Luana, el nombre de mi hija, Mira, y el nombre de mi perro que es Tyson. Acá tengo la virgencita de Luján. Tengo un botín con una pelota de fútbol. Y acá tengo a mi familia que también, como mencioné recién, mi mujer, mi hija, yo y mi perro. ¿Qué más? Bueno, vamos a prepararlo. Esta es la hierba que tomo yo. Normalmente es la que más me gusta, la canaria, que es la serena, normalmente el paquete verde. Se suele poner siempre un poco más de la mitad del mate. Siempre alrededor de tres cuartos. Después, a mí me gusta, hay gente que simplemente le pone durante todo el tiempo agua a la calabaza normalmente. A mí me gusta, para mantener un poco más de tiempo la hierba y no tener que cambiarla tanto tiempo, inclinar la hierba hacia un lado. Luego le pongo un poco de agua natural para que no se queme la hierba con el agua caliente. Y ahora le ponemos el agua caliente. El agua de este lado normalmente dejamos reposar un poco para que baje el agua y también se infle lo que es esta parte de la hierba. Siempre normalmente se deja esperar, no sé, dos, tres minutos, un poco más, para que la hierba de este lado también tome el agua. Después de dejarlo reposar un poco, ponemos la bombilla. Normalmente se tapa acá para que cuando la introducimos no se tape. Para tomar el primer mate y luego empezamos a cebar el mate normalmente. Después acomodamos la parte de este lado de la hierba, que es la parte seca. Con el correr del tiempo, el mate, la hierba de este lado se va lavando y después le vamos tirando un poco más a la hierba de este lado, que es la hierba seca. Y bueno, vamos disfrutando del mate durante muchas horas para que no se ponga, para que no pierda el sabor y no se lave. Y bueno, diferentes cosas del mate. Tiene un sabor, normalmente se le puede poner al termo con agua, se le puede poner muchas cosas. Hay gente que le pone azúcar, hay gente que le pone edulcorante, hay gente que le pone cáscaras de fruta, de naranja, de limón. Mismo al mate se le puede poner un poco de café, se le puede poner coco, un montón de variedad de cosas que la gente le va poniendo. A mí simplemente me gusta tomarlo solo, simplemente agua caliente, la hierba, el mate y eso sería todo. Por momentos quizás con mi mujer compartíamos, le poníamos un poco de café o de coco. En verano, que por ahí es un poco más de calor y me gusta que tenga un sabor por ahí un poco más a fruta o algo, le puedo poner un poco de jengibre o al termo le pongo un poco de jengibre o alguna cáscara de fruta que también le da un poco de sabor. Así que bueno, esa es mi manera de preparar el mate. Ahora ha llegado un compañero argentino al club, ha llegado Franco y con él estamos tomando todo el día. Así que nada, lo compartimos mucho y bueno, como siempre digo, considero que es muy importante por lo menos para siempre a donde voy. Siempre lo llevo conmigo y bueno, como dije al principio, lo considero uno de mis mejores amigos. Bueno, en el partido contra Zenit el próximo fin de semana vamos a estar esperándolos y bueno, invitándolos a que prueben el verdadero mate argentino. Si quieren pueden acercarse a nosotros y les estaremos esperando para que lo puedan probar. Bueno y además de invitarlos a tomar el mate, vamos a estar sorteando esta camiseta. Para la gente que realmente le gusta el mate y le gusta esta camiseta, el club va a sortear una y además del sorteo la pueden conseguir también en la tienda oficial del club. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de la preparación del mate. Ojalá que puedan conseguir esta camiseta y bueno, mandarles saludos a toda la gente de Samara. Un abrazo y bueno, pronto nos estaremos viendo.